¿Cómo están amigos? Pues vean lo que viene siendo este 27, 27 de mayo Por ahí nos vemos en el ejido Nuevo Progreso de Aldama Tamolipas En los 15 años de Mía Alicen A eso de las 12 de mediodía por ahí empezaremos con una bonita cabalgata Saliendo de la entrada del sombrerito Rumo a la cancha por ahí Ahora sí que de el ejido Nuevo Progreso Y por ahí estará amenizando Iván y Jorge Arafahara A eso de las 3 de la tarde por ahí se les da rica comida de rancho Ahora sí que por ahí no podrá faltar Y en la noche en el bailongo por ahí estará el grupo Sentido de Sergio Torres de San Figo Tamolipas Venga chapaca Sí, sí Es un nuevo baile Para que mueva el cuerpo nena Vamos a bailar Venga chapaca Sí, sí Venga chapaca Y bueno por ahí invito a la familia Ramírez Ríos Y pues bueno ahí nos vemos Recuerden este 27, 27 de mayo Todos totalmente invitados Ahora sí a los hermanos de al caballo Por ahí nos esperamos Ahí en los 15 años de Mía Alicen En el poblado Nuevo Progreso de Aldama Tamolipas Dios nos lo bendiga mucho Y a re porque se alcanza